¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy James Team y bienvenidos al resumen del gran premio de iPhone Fórmula 1 2020. Así que, vamos a ello. Se ha celebrado el gran premio número 79 en Alemania, que podría ser el último si la FIA y los promotores del mismo circuito no se ponen de acuerdo. Y vamos a ver qué nos han regalado estas 60 vueltas que tenemos por delante. Después de comprobar que la calamidad o el infortunio se puede celebrar más aún quien ya está en apuros. Vamos a ver también cómo reacciona Vettel, país en donde empezó hace dos años su calvario, donde hubo su colmo de desesperación. Vigilaremos la posición que ocupa Carlos Sainz, porque en condiciones inciertas de lluvia, condiciones que a él le encanta, veremos qué papel desempeña. ¡Suscríbete al canal! La carrera ha empezado con ambos mercés yéndose largo defendiendo botas la primera posición que salió desde la pole. Albon ya ha salido mal como patinando y dando con un pequeño toque a Ricciardo sin acabar mal esta vez. Ocon ha salido mal siendo adelantado por Norris y por Pérez y Versapen cerquita de los mercés, pero sin intentar algo, sin provocar alguna batalla. Esperando tal vez que aparezca la lluvia y ésta aporte algo. En la batalla de Leclerc, eso ha sido una batalla de codos, de anchura, donde Leclerc ha intentado defenderse con los codos, rodillos, con todo lo que sirviese en ese momento para poder defender la posición. Pero eso sí, en el proceso, Leclerc ha maltratado los neumáticos y eso luego le ha traído consecuencias al perder la posición y eso pues le ha obligado al monencasco a entrar en el pil de E. Vettel pues sigue sin estar en estado de gracia porque ha tenido una salida de pista, no podemos decir que es un trompo a 100%, pero ahí está. Cuando ha intentado pues adelantar a Giovinazzi y al estar a milímetros del coche contrario ha succionado pues aire sucio y se ha ido para afuera. La incertidumbre de los neumáticos, la poca información que se tenía antes de celebrar esta carga porque no se pudieron celebrar los libres 1 y libres 2, ha hecho que Hamilton adelantase a botas tras una bloqueada de ruedas del francés y tras eso pues parecía que perdía mucho ritmo y se ha tenido que retirar. Y Raikkonen, vaya manera de celebrar tu gran premio número 323 dándole con todo en la rueda trasera derecha a Russell y al no poder llegar el joven inglés a boxes pues esto ha supuesto la retirada de Williams y obviamente pues a Raikkonen le ha caído una sanción como es normal. El adelantamiento de Albon aquí bien pues es un tanto polémico, podríamos verlo que es totalmente limpio porque el ruso se ha ido por la hierba sin ir por la trazada y cuando lo ha adelantado Albon es cuando se han chocado y me imagino que Albon no ha podido reaccionar así que yo no culparía al 100% de Albon sino que si tenemos que culpar a alguien por este choque que no ha ido más pues serían ambos. Y lo que no le pase a botas en esta carrera, Dios mío, por falta de potencia el Cineadés se retira, no podía pasar esto a Hamilton y así pues le ventemos un poco más de salseo al asunto. Y como se nota que en esta carrera no se han podido poner los coches a punto al milímetro en las sesiones de entramiento 1 y 2 porque sin superar la mitad de la carrera se han retirado otros dos coches más o con por los frenos o por lo menos. Eso dicho en la radio y Albon por pérdida de potencia y pueden caer más, por ejemplo Norris también ha tenido problemas pero de momento en este resumen lo vamos a dejar como una alerta amarilla. Tengo que hacer una mención honorífica a Juminasi, hombre ha hecho una buena carrera, todo lo bueno se tiene que reconocer, ha hecho carreras malas quedando de los últimos pero en esta ocasión lo ha hecho bien entrando en los puntos en una etapa avanzada de la carrera cuando ya todo el mundo había parado y después del Seinti Car pues ha quedado décimo, no está mal. En cuanto a los Ferraris, las mejoras traídas para este gran premio no son suficientes porque un Alfa Taui Gasly se los ha comido sin costarle demasiado. Bueno, sí, a ver, han confeccionado pero ¿qué les ha durado? Una, dos vueltas y aparte los pitas son muy lentos. Leclerc 3 segundos que aquí, bueno, la cosa más o menos pero se tiene que mejorar igualmente porque las paradas eran en torno 2.8, 2.9. Pero claro, si comparamos las paradas con Red Bull y aquí te quitan un segundo y con Betel ya ni te digo 4.4 segundos, esto no puede ser, no tiene color. Y las alarmas que anunciaba antes, esa luz amarilla, esa emergencia amarilla, pues se han hecho realidad porque la Ando Norris cao con fuego dentro del motor, quemándose el fuselaje. Ya he mirado en la repetición desde la dirección el motor de la Ando Norris y ha dado como si se hubiese apagado el motor o se hubiese apagado de golpe al entrar en el modo anti-stop que es para que no se te cale el motor y esto ha provocado el primer safety car de la carrera. En la relanza de Hamilton ha salido bien, pero Verstappen por tener los neumáticos fríos que se ha quejado desde la radio al equipo para que lo reportase en dirección de carrera, ha estado más cerca de ser adelantado por Daniel Ricciardo que adelantar él mismo a Hamilton. Para mí, en mi opinión, los mejores pilotos de esta carrera en la posición 3 estaría Giovinasic, porque cuando alguien normalmente no está en los puntos y lo hace fatal y se hace una anormalidad con esta carrera, pues se tiene que elogiar. En la segunda posición tendremos a Daniel Ricciardo, una carrera muy sólida a través de ritmo, partiendo sexto y aprovechando los errores de los demás. En la primera posición tiene que estar Hulkenberg, si o si, un piloto que tan solo tenía que coger ritmo, un piloto que salía último con mucho sigilo y con mucho cuidado cogiendo ritmo, obviamente ha ido subiendo posiciones, sabiendo que él estaba pues con un amigo tomando el caseo, tomando lo que sea, y tuvo que hacer las maletas para venir a reemplazar el stroll. Un piloto que ha adelantado a 12 pilotos y aparte es la carrera de su casa. La única crítica que yo le podría hacer a Hulkenberg es que en lugar de aprovechar esta temporada a los pilotos reserva, que es más para los equipos estratégica, si te llaman a ti, pues estar preparado en cualquier momento por si te llaman, estar a tope y darlo todo. Pero eh, Hulkenberg ha cumplido una actuación de 10, no puedo ser muy riguroso con él. Pero eso sí, se tiene que reconocer el gran trabajo de Renault, e intentaré no ilusionarme demasiado, porque Alonso viene el próximo año a un Renault, pues se diga, Alpine. Un equipo que fue campeón en su día, que recorta distancias y que este podio es un premio a su beneficio día tras día. Para mí la nota de esta carrera es de un 4, porque obviando el carrelón que se ha amalgado Hulkenberg, alguna batalla en la zona media que le ha dado pues vidilla, un tanto de vidilla a esta carrera, ¿No ha pasado algo que te deje flipando, alucinando desde el sofá o desde las sillas de tu casa? Claro, venimos de algunas carreras donde hemos tenido errores de la FIA, 8 pilotos fuera de combate, claro, venimos con un hype tremendo y esta carrera, para mí por lo menos, me sale a poco. Tendremos que bajar un poco la barra de medir para próximas carreras. Felicidades miembro de la Streamforce por haber llegado hasta el final, sobre todo no te olvides de suscribirte para no perderte nada de lo que hacemos aquí. Si te gustan estos vídeos y quieres entender mejor el reglamento o la parte técnica de la Fórmula 1, mira este vídeo, y si no, pues tienes toda la lista de reproducción tratando de temas específicos dentro del reglamento de la Fórmula 1. Nos vemos próximamente y disfruta de la vida.